Y en otra información, la tarde de este sábado se registró un mega apagón en varias zonas de Nueva York, incluido el distrito de Manhattan. De acuerdo con usuarios de redes sociales, hubo una explosión previa al corte de energía, pero no se especificó la causa. Parte de Manhattan se quedó a oscuras durante las primeras horas de la noche del sábado. Cerca de 73 mil neoyorquinos sufrieron las fallas en el suministro de electricidad, según la compañía Con Edison, que no especificó la causa exacta del incidente y se refirió simplemente a una perturbación significativa. Poco después del inicio del apagón, a las 18.45 horas locales, las redes sociales se llenaban de fotos de estaciones de metro sumidas en la oscuridad. La Autoridad del Transporte de Nueva York solicitó evitar estaciones subterráneas en Manhattan. El corte fue total en el área que incluyó los teatros de Broadway y Hell's Kitchen. Los semáforos dejaron de funcionar y se apagaron los carteles gigantes de Times Square. La mayoría de los espectáculos de Broadway fueron suspendidos, incluyendo los exitosos musicales Hamilton y El Rey León, aunque algunas escenas fueron interpretadas en las calles. Los bomberos dijeron que estaban respondiendo numerosas llamadas, particularmente por personas atrapadas en ascensores. La energía comenzó a regresar poco después de las 22 horas en la zona de Times Square y hacia las 23 horas, cinco de las seis zonas eléctricas habían recuperado la luz. Irónicamente, el corte ocurrió en el aniversario de un gigantesco apagón de 25 horas que afectó virtualmente toda la ciudad en 1977. En plena crisis económica, Nueva York fue en aquel entonces escenario de saqueos y vandalismo.